La drogada y la chichi, yo soy el suyo Vivo aquí en la capital, compa Vivo aquí en la capital, fastidiado del futuro Respirando un aire impuro de un perfume artificial La esencia del bil metal me atrajo hasta este sector Y hoy se abunda el olor de sangre, droga y vagancia Ayoromas la fragancia genuina del interior Miguelito Cano, hombre ¡Gracias! 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 Oiga la mujer bonita, pero nunca me ha querido No se preocupe morena, que yo siempre me la llevo No se preocupe blanquita, que yo regreso de nuevo Huele a candela, la tosa, huele a la tierra mojada Huele a sudor la peonada, que está sembrando la rosa Huele a cobollo, la tosa, del humilde agricultor También huele a su alrededor A Monteviejo, a Javillo, a Higuerone, a Membrillo Allá en mi hermoso interior La guitarra abre Ay, 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 ay Cuando a la finquita mía, cuando a la finquita mía Visito, quiero quedarme, porque el hecho de ausentarme Me causa melancolía Si al canto regreso un día, me quedaría hasta que muera Yo admiro, como cualquiera, lo grande del interior Su paisaje, su esplendor, volverlo a apreciar quisiera ¡Vamos, esta guitarra! ¡Vamos, esta hueva! ¡Vamos, amé! ¡Vamos, amé! ¡Todo mismo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Escodriñela! ¡Escodriñela! ¡Vamos, amé! ¡Saquele jugo! ¡Saquele jugo a la guitarra! ¡Vamos, amé! ¡Todo mismo! ¡Yay! Oiga, la mujer bonita, mañana me voy con ella Yo me voy con ella y oiga La mujer bonita y oiga La mujer galana Qué grato es sentir aquel, qué grato es sentir aquel Olor a tierra quemada, a penca recién cortada, a guaromo y a laurel Y es delicioso el aroma cautivador que desprende, sí señor El camado es el corral, perfume muy natural allá por el interior Sistema Radial Sonora Pensos y canciones de Panamá Muele que muele muele, tapiche de la montaña Muele que muele muele, muele que muele la caña Tapichito viejo, de la montaña Tapichito viejo, que muele la caña Esperanza corrales, yo te vengo a invitar Que bailemos esta cumbia, y hasta por la madrugá Esperanza corrales, yo la vengo a invitar Que bailemos esta cumbia, esta cumbia nada más Hasta por la madrugá Huele en el camino a mango, huele en el camino a mango A mancia, a jovo, a toretas, y al pasar la carreta Huele a bueye y huele a fango De noche nos da el canango, su perfume embriagador Que en los bailes de tambor Huele a hembra, y ya aguardiente Hay perfume en el ambiente Allá en mi hermoso interior ¡Venga, listo, Jan, hombre! ¡Venga, listo, Jan, hombre! ¡Venga, listo, Jan, hombre! ¡Venga, listo, � esperar! ¡Venga, listo, Jan, hombre! ¡ViBI Els shout strain esta cumbia! ¿H emergency esta cumbia, essay esta cumbia y 술 a enion...? ¡Venga, ya aguardiente ¡Venga, listo, Jan, hombre! ¡Solura! ¡Venga, listo, nacimiento! ¡Venga, listo, ya os Blockchain! Si amaneciera y amudo conmigo compañera Cómo me gusta habitar Cómo me gusta habitar El rancho donde nací Donde crecí y aprendí A la tierra a cultivar Cómo me gusta escuchar La salama montañera Me gustan ver las palmeras Con la brisa coqueteando Cuando el alba va empezando A vislumbrar la pradera ¡Ah, qué bonito! ¡Salud! ¡Te amo! ¡Bien! ¡Abojame! ¡Ay! Bueno, vamos a darle las gracias al amigo Que nos mandó la botella de seco en antes ¿Cómo se llama el amigo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abojame! 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 ¡Ay! ¡Eso mismo, guitarra! ¡Bajito, bajito! ¡Que acabamos temprano! ¡Ay! ¡Abojame! ¡Abojame! ¡Ay! ¡Oiga la mujer bonita! Mañana me voy con ella Yo me voy con ella Trapichito viejo De la montaña Trapichito viejo Que mala la caña Y mañana Yo me voy con ella y morena por la madrugada, hay otro lado sin igual, hay otro lado sin igual, que solo en el campo impera, es el que las tomatera en medio de la rosal, también cuando el café que tal, pues comienza ya la flor, hace que el agricultor, trabaje con más constancia, respirando las fragancias muy propias del interior. ¡Esta guisera! ¡Pándole cariño a la guitarrista compañero! ¡Pándole cariño a la guitarrista compañero! ¡Pándole cariño a la guitarrista compañero! ¡Oye! ¡Don Camel y Samaniego hombre! ¡¿Cómo andamos Camel? ¡Maleiro! 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 ¡Oye el honorable, cumpleinte legislador! ¡Maleiro! 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 Sistema Radial Sonora ¡Maleiro! 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 Cuando a la orilla del río Cuando a la orilla del río de verano he de pasarme Y cuando voy a parearme junto con los hijos míos Que me causa escala frío pero lleno de esplendor Y lucho con gran valor explicando la verdad Yo no cambio la ciudad nunca por nuestro interior ¡Vamos! Tenemos pendiente el saludo Para una joven que está cumpliendo año en el día de hoy Ahora vamos que nos dé el nombre para saludarla Esposa de un amigo nuestro ¡Ay! ¡Ya! Échale Échale guitarra Échale guitarra Échale guitarra Échale guitarra Échale guitarra Vesos y canciones de El barco ¡Debajo bonito! Échale guitarra Échale guitarra ¡Ay! mañana me voy con ella, yo me voy con ella, y oiga, la mujer bonita, y oiga, la mujer galana. También llega mi ranchito, también llega mi ranchito, en las mañanas temprano, el dulce olor avanzado, y a patriota madurito. Son valores exquisitos, que huelen de lo mejor, porque lleva el valor, de nuestro campo querido, que respira mi sentido, allá por el interior. Huele a caballo de cuido, huele a caballo de cuido, mas se ejecuta una prueba, también la montura nueva, nos huele a cuero curtivo. Huele a cerdo, huele a chivo, a tierra rara de atractor, huele a romance de amor, bajo el harino sombrío, huele a flores, huele a río, allá en mi hermoso interior. Y hacia el pensamiento mío, Y hacia el pensamiento mío, cubierto por la hermosura Se traslada a la llanura, cubierta por el rocío El zigzaguiar de los ríos, donde canta un ruiseñor Esos cánticos de amor, de tristeza y de quebranto Todo es bonito en el campo, porque en el campo hay verdor ¡Ay, qué bonito, tengo! ¡Bajito, bajito, que acabamos temprano! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! Seguizarra, hágala que sufra, hágala que llore ¡Vamos, vamos! ¡Ay! Oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella Yo me voy con ella Trapichito viejo, de la montaña Trapichito viejo, que muere la caña Y mañana, yo me voy con ella y morena Por la madrugada Y alegre me siento cuando Alegre me siento cuando Respiro desde la loma Aquel delicado aroma De las rosales pegando Olor que se va mezclando Con las gotas de sudor Y el monte con su mentor Tiene olores diferentes Haciendo grato el ambiente Allá por el interior ¡Essa que es Serra! ¡Ay, ay! ¡Ay ah! ¡Uno, aux! ¡Au, aux! ¡Au, aux, aux! ¡Au, aux! ¡Ganao! ¡Acién muchachos de lao! ¡Vaya! ¡Joaquín Espino! ¡Há nos vamos patrono! ¡Siembres! ¡Siembres! ¡Siembres parejas de la buena! ¡Eba! ¡Eba! ¡Aí! ¡Ay, yo voy a huelta! Oiga la mujer bonita, pero nunca me ha querido No se preocupe morena, que yo siempre me la llevo No se preocupe blanquita, que yo regreso de nuevo El corral de madrugada, compa, el corral de madrugada Guañe Jaroma nos da, huele a chi, a ganado y ya Leche recién ordeñada A café, a changasada, también huele, sí señor Y cualquier madrugador que recorre la distancia Le llega alguna fragancia genuina del interior Sistema Radial Sonora Yo me voy Y me voy mañana, mañana me voy con ella Si yo amaneciera, veía el mundo con mi compañera Las hojas amarillentas Las hojas amarillentas Y un árbol se va cayendo Y luego se va vistiendo De las nuevas que presenta Mas todo el sembrado aumenta De tamaño en la mañana Y en mi tierra interiorana Varios pájaros cantores Perfuman con sus olores Todo nuestro panorama Ah, guitarra, agua, jape De agua Ya, ya, ya Pues mismo Oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella Yo me voy con ella Y oiga la mujer bonita Y huele a cuero curtido Y huele a cuero curtido Pues al frente de la junta Como también en la junta A chicharama y nacido Y huele a pollo El nido de blanchito Con calor Que le canto con amor Al mirar por la ventana Cuando respiro con ganas Perfume de mi interior ¡Gracias!